Una nueva cortina de hierro o un campo de concentración digital. 15 de agosto de 2024. Apenas se calmó el reciente escándalo por el cierre de Rambel en Rusia, ya está estallando otro. Según muchos expertos, la ralentización de YouTube en la Federación Rusa pronto será seguida por su cierre total. Además, los principales medios de comunicación no han tenido en cuenta la noticia de que, a petición de la Fiscalía General, Roskomnadzor, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación, ha obtenido el derecho a gestionar todas las redes de proveedores de Internet en Rusia. Esta información indica una importante ampliación de los poderes otorgados a Roskomnadzor, RKN, el organismo federal ruso encargado de supervisar las comunicaciones, las tecnologías de la información y los medios de comunicación. Roskomnadzor ahora tiene derecho a Gestionar redes de ISP RKN tiene el poder de hacerse cargo de las redes de todos los proveedores de Internet en Rusia. Eliminar contenido malicioso Si se detecta contenido malicioso, RKN puede intervenir inmediatamente y eliminarlo. Bloquear el acceso a los recursos RKN puede bloquear el acceso a cualquier recurso de Internet que considere que contiene contenido malicioso o viola las leyes. Antes, este tipo de medidas sólo se podían adoptar en caso de emergencia, lo que implica condiciones más estrictas y poco frecuentes para su aplicación. Ahora, la RKN puede ejercer estos poderes sin necesidad de declarar el estado de emergencia, lo que amplía significativamente su influencia y su capacidad de controlar el contenido de Internet en circunstancias normales. No tiene sentido ocultarlo. Seguimos de cerca la situación política interna rusa y las noticias, gracias al discurso en video de Egon Cholakian guerra no declarada. Estados Unidos está bajo ataque y el documental The Impact sabemos que este país es actualmente el cuartel general del anticultismo global y que todos los acontecimientos fatídicos para la humanidad se están orquestando allí. Estamos seguros de que la ralentización de YouTube y, como sugieren muchos expertos, su cierre previsto, junto con la ampliación de la autoridad de RKN, están estrechamente relacionadas con el estreno del documental The Impact. Los anticultistas harán todo lo posible para impedir que el pueblo ruso y Putin en persona conozcan sus planes y el papel que les han preparado en la construcción del cuarto Reich. Se puede decir con seguridad que su construcción ya está prácticamente terminada. Sin embargo, los resultados de la investigación de 10 años publicados por Egon Cholakian y la película The Impact los obligan a apresurarse y a cometer errores, lo que expone aún más sus conexiones en los niveles superiores del poder en Rusia y sus actividades criminales contra los ciudadanos de su país y toda la humanidad. Sabemos que la historia se repite. Como los ideólogos nazis más importantes no fueron desenmascarados y solo se sentaron en el banquillo de los acusados a peones, ahora vemos que el nazismo ha vuelto a levantar la cabeza. El mayor sacrilegio es que esto esté sucediendo en el país que más sufrió el nazismo. Así que hoy, al igual que hace 80 años, los pueblos de Rusia se enfrentan de nuevo a la misión de detener la propagación de este tumor canceroso. Es por eso que estamos siendo testigos de cómo los anticultistas se apresuran a colocar una nueva cortina de hierro informativa sobre Rusia y privar a su gente del acceso a la verdad que expone sus actividades. Esto permitirá que el anticultismo global implemente su plan criminal. Por eso, es más importante que nunca que cada ciudadano ruso vea el documental de investigación de Impact y el discurso de Egon Cholakian encrucijada y haga todo lo posible para que esta información llegue a Putin. De estas acciones o inacciones depende el destino de toda la humanidad.